Estrategia, misterios, el poder de la amistad y waifus Hola estimados seguidores, les tenemos lista una nueva reseña de un videojuego de waifus El cual ha sido desarrollado por BigSideInc y distribuido por PQ El cual se llama Super Bullet Break Así que prepárense para ver muchas chicas hermosas La historia comienza con una chica llamada Nayuta Quien se encuentra reclutando a los mejores jugadores de varios videojuegos en línea Debido a que estos han sido alterados por una serie de esbirros conocidos como errores Y que, a su vez, son comandados por IAs autoconscientes llamadas Single Lady A las cuales se debe derrotar para que el juego vuelva a la normalidad Ahora entraremos en el terreno del gameplay Super Bullet Break mezcla varios conceptos Pero su mecánica principal es la de un juego de combate de cartas En las que cada una cuenta con un poder de ataque Algún efecto especial o algo puede ayudarnos a defendernos Por otro lado tenemos un Roguelike En el cual, al perder la partida, deberemos comenzar desde cero El juego también utiliza la mecánica de los gacha Pero antes de que se levanten las antorchas, este no usa microtransacciones Se pueden obtener boletos en eventos, al terminar un duelo O gastando las monedas que se ganan en los combates Aunque para usarlos debemos entrar en alguna de las tiendas que encontraremos en el mapa Y elegir I want you Seleccionar lo que buscas y... listo Waifu instantánea En lo que respecta a las cartas, estas toman la forma de chicas Las cuales cuentan con su poder de ataque y una cualidad especial Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada una tiene un costo Por ejemplo, alguna puede tener una habilidad que genere 10 puntos de armadura Pero requiere 20 puntos de ataque Lo que provoca que el enemigo ataque después de utilizarla Y esto puede aplicarse a combates contra 3 enemigos Pues estos también tienen su propia barra Digamos que esto es como los RPGs clásicos Donde todos tenían su turno para atacar Lo bueno es que a lo largo del camino Encontraremos ítems que nos ayudarán en las batallas Lo malo es que hay objetos que no son nada baratos Continuando con el mapa En Super Bullet Break avanzaremos por casillas En las cuales siempre hay algún evento que puede beneficiarnos o perjudicarnos Aunque esto siempre es al azar Pero también hay tesoros, tiendas y lugares de descanso Los cuales, sin duda, son los más interesantes Pues aquí se puede decidir si se desea recuperar vida O cambiar alguna habilidad de las cartas de manera aleatoria Dichas habilidades son pasivas y variadas Pues van desde otorgar un escudo o armadura al inicio de la partida A dañar algún tipo de enemigo Aunque hay que recordar que se debe recorrer todo el mapa sin ser eliminado Por eso hay que estar atento a la barra de vida Y decidir si es buena idea ir a pelear o descansar un poco Aunque el juego también permite avanzar por un camino más pacífico Pero esto es una espada de doble filo Debido a que con las peleas se van ganando nuevos personajes y dinero Y si se llega al final con solo las cartas iniciales Existe una posibilidad muy grande de perder frente a uno de los monstruos más débiles Y de un jefe mejor ni tocar el tema También Super Bullet Break se encuentra dividido en varios juegos Los cuales son los que debemos salvar Cada uno tiene su propia temática y mazos de cartas que no serán otorgados Aunque aquí cabe señalar que el jugador es el que debe adaptarse a este nuevo mazo Porque el juego no permite crear uno antes de ingresar Se pueden desbloquear cartas y habilidades Pero no es posible equiparlas para llevarlas a otro juego Hablando del apartado visual Este tiene colores muy vivos y atractivos Además de combinar el pixel art, 3D e ilustraciones 2D De una manera genial En cuanto a las ilustraciones Tienen mucha calidad Y se llega a notar el amor que los artistas le han puesto Así que en este apartado no hay queja alguna En cuanto al soundtrack Tiene algunas tonadas que parecen obtenidas de esos juegos de antaño Aunque con un toque más actual Además son muy agradables de escuchar Y van cambiando conforme a la situación en la que nos encontremos Para finalizar vamos a responder a la pregunta ¿Me recomiendan comprar el videojuego? Aquí dependerá del tipo de jugador que seas Si eres fanático de las waifus y deseas probar cosas nuevas Super Bullet Break no te decepcionará Pero hay que tener en cuenta que algunas partes serán más difíciles Que otras por el estilo del juego del mazo Pero una vez superada esa brecha El videojuego llega a ser muy divertido Y un tanto atractivo Por el contrario Si eres de las personas que busca algo más competitivo Puede que este título no sea para ti Pues va más enfocado a la diversión Y a los fanáticos de las waifus Como nota adicional En la versión que se probó Hay un bug con el control El cual impide que se detecte el mando Para resolverlo hay que hacer lo siguiente Cuando veamos la pantalla de inicio del juego Solo hay que conectar el control O si ya lo tenemos conectado Desconectarlo y conectarlo otra vez Super Bullet Break se encuentra disponible para PC Vía Steam Playstation 4 Y Nintendo Switch Hemos llegado al final del video Si les gusta nuestro contenido Los invitamos a compartirlo Y a que nos den su opinión Otra forma en la que pueden apoyarnos Es a través de nuestro Patreon Quienes formen parte de la comunidad Tendrán acceso a varias recompensas exclusivas Muchas gracias por ver el review Y no se olviden que nuestra reseña escrita Se encuentra en nuestra página web Arata.lad Y recuerden Su apoyo nos motiva a crear más contenido Para ustedes Y por supuesto A seguir creciendo Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!